El modo escena es de mucho uso y hoy te diremos cómo sacarle más provecho. Gire el dial de modos a SCN. Presiona el botón Q. Utiliza los botones de desplazamiento según tu cámara y eje desde el menú el modo SCN deseado. En el modo niños, el sistema automáticamente hará que los tonos de la piel tengan una apariencia más cálida y agradable, ya que suavizará la imagen. En el modo alimentos, la cámara hará que se saturen los colores, es decir, que sean más intensos. Esa herramienta es muy útil para darle un tono especial a cada foto que hagas. Cuando fotografías una cálida escena a la luz de las velas, usa este modo. Los tonos de color de la luz de las velas se conservarán en las fotos. Ten en cuenta que al tener más tiempo de exposición, si los objetos se mueven mucho, podríamos tener un barrido en la foto. El modo contraluz nos funciona cuando tenemos zonas claras y oscuras muy marcadas. Lo increíble de este modo es que hará tres disparos tomando tres fotos con distintas exposiciones para armar una sola foto, con los mejores valores de cada disparo. Modo paisaje nocturno. Se utiliza para fotografiar escenas nocturnas, incluso sosteniendo la cámara con la mano. Se realizan cuatro disparos continuos para cada imagen y se graba una imagen resultante de la que se reduce la vibración o movimientos bruscos de la cámara. Si vas a hacer una escena que sea la mejor de todas y no te pierdas nuestro siguiente tutorial, en donde veremos el lindo creativo automático. Ahora, vive el click.